hola cómo están buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidas a otro vídeo más muchísimas gracias por estar aquí de verdad que estoy bien contenta chicas de una de las cosas que quiero decirles antes de empezar el vídeo es que estoy muy muy agradecida por ustedes quiero dar gracias a dios el día de hoy no sólo tengo muchísimas cosas porque dar gracias no terminaría con mi lista de hecho creo que todos los días debemos agradecer a dios por el simple hecho ya de estar levantadas respirando por el aire y de verdad que no terminaríamos con nuestra lista como les digo porque hay tanto porque agradecer a dios pero hoy especialmente y antes de empezar el vídeo quiero decirles que estoy muy agradecidas por ustedes estoy agradecida por mi familia doy gracias a dios por mi familia por ustedes y por mi canal porque gracias a este canal las conocí a ustedes gracias a ustedes han sido posible muchas cosas y de verdad que estoy muy agradecida se los agradezco con todo el corazón y pues nada ya es una de las cosas también chicas que de verdad yo no pensé que fuera a ser posible es que ya casi bueno no casi ya somos 20 mil suscriptoras aquí en el canal ya somos la familia va creciendo ya somos 20 mil no puedo creerla estoy muy contenta de verdad que el canal va creciendo muchísimas gracias a ustedes que se están añadiendo al canal que les puedo decir de verdad muchas gracias solamente tengo un año mi canal es pequeño acabo de empezar los canales aquí en youtube no sé se desarrollan hasta los 3-4 años es cuando normalmente ya empiezas a ver el desarrollo o el canal ya creciendo pero chicas de verdad que para mí un año es bien se me hace muy rápido haber crecido 20 mil suscriptores en un año y no es nada más que ustedes gracias a ustedes de verdad por suscribirse por la confianza sobre todo chicas todas aquí las que están mirando este vídeo en este día quiero decirles que mi nombre es Pilar les doy la más cordial bienvenida y aquí pues van a encontrar vídeos de limpieza de decoración de todo lo que tiene que ver con la vida de ama de casa y de mamá así que muchísimas gracias por haberte suscrito y si ese es el tipo de vídeos que a ti te gustas pues ya considerate suscrita no te vayas sin picar ese botoncito rojo antes de irte y la campanita también para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos muchas gracias por estar el día de hoy aquí y pues como pueden ver estoy limpiando mi recámara vamos a darle una limpiadita rápida y a decorar un poco quería enseñarles mi colcha esta es la colcha blanca que yo tengo la que utilizo este es un quilt que yo lo ordené algunas de ustedes me preguntaron hace tiempo donde había comprado la colcha yo la compré en una tienda en línea por ahí abajo se las voy a dejar es una es una sábana muy buena de buenísima calidad ya tengo con ella tres años yo creo que tres años y este y está intacta así como la compré el primer día de verdad la he lavado la lavo seguido y está muy bien cuidada todavía vino con sus a pillowcases con sus almohadones o con sus fundas largas mi cama es una medida grande es la king size entonces este yo utilizo estas almohadas largas no utilizo las almohadas cuadradas que ustedes miran por ahí en otros vídeos porque 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 la cama skin y yo creo que necesitaría por lo menos para llenarla como unas cuatro en la parte de atrás y aparte en frente se veían como no sé cuántas almohadas tenía que tendría que tener entonces sería muchísimo y la verdad es que no tengo tanto espacio para poner tantas almohadas así que utilizo dos de las largas de estas largas dos atrás y dos adelante y luego enfrente pues utilizo dos pequeñas que por cierto hoy voy a estarlas cambiando de color les puse este color azul marino normalmente son blancas toda mi cama es blanca a mí me gusta mucho el color blanco es muy elegante y tengo otro otra sobre cama otra colchoneta no como le llaman confort otra colcha pero la verdad es que no la utilizo utilizo más esta blanca me gusta mucho y voy a estar poniendo también estos cojines con un venadito en frente ya para que le dé su estilo de navidad también voy a estar poniendo esta colchita o esta cobijita que ya tenía del año pasado este año no compré la verdad es que ya no me dio tiempo chicas ya no dio tiempo a hacer muchas cosas que yo quería hacer se me fue el tiempo yo quería hacer algunos cambios en esta recámara este año pero resulta que se nos fue el tiempo y ya no se va a poder hacer porque mi esposo anda bastante ocupado y normalmente pues él es el que me hace todos los trabajos aquí en casa pero primeramente dios el otro año vamos a hacer esos cambios vamos a cambiar el color de la recámara vamos a traer algunas otras cosas así que no se vayan a perder ese vídeo mi recámara es pequeña así que voy a trabajar con el espacio que tengo pero siempre es posible chicas siempre es posible hacer algo simplemente hay que usar un poquito la imaginación así que aquí ya más o menos así había quedado la recámara la cama y este pues como les digo solamente algo pequeño que quiero hacer porque pues ya no dio tiempo y ya también este hay otros planes en puerta ahorita entonces ya no hay mucho tiempo que tenemos para hacer mucho aquí en la casa y este pero así quería de todas maneras darle ese detalle navideño compré esos cojines en la tienda de amazon ahí abajo en la cajita de información van a encontrar un link que dice mi tienda en amazon ahí los van a encontrar si ustedes quieren comprarlos se me hicieron muy bonitos son unos venados y la cobija pues también tiene venaditos así que este año como que utilicé el tema de los venados aquí en casa porque también puse venados en la sala si se acuerdan este también pusimos venados y pues nada así más o menos fue como quedó lo que es la cama también quiero decirles que no les voy a enseñar todo la limpieza que hice porque pues sería largo el vídeo pero hice toda la limpieza lo que era aspirar mapear los pisos este aquí yo me acababa de bañar chicas iba saliendo del baño bien tempranito por la mañana me bañé salí me cambié me puse lo primero que encontré solamente para hacer el vídeo aquí no me pinté no me arreglé ni nada porque muchas veces no hay tiempo de hacer eso chicas así que dije pues bueno esto es vida real y me arreglé después de que terminé porque tenía que ir a hacer unas compras pero este pero nada así como pudieron ver traía la toalla en la parte de arriba de la cabeza pero aquí pues ya me había pasado de la recámara al baño y este también pues a darle una limpiadita rápida aquí estaba mirando unos mensajes que mi hija me estaba mandando y es de mi hija mayor y pues bueno ya después de eso me puse a limpiar el baño como les decía que les iba a decir que los niños los tuve enfermos han estado enfermos con un virus y entonces este pues nada cuando normalmente hay virus en la casa es muy bueno desinfectar rápidamente yo desinfecto casi todos los días cuando estoy en casa y los niños están enfermos siempre trato de utilizar aquí estaba utilizando lo que era el vinagre y este pues para desinfectar todo todo lo que era el zinc también lave el baño que por cierto no se los voy a mostrar solamente les voy a mostrar un pequeño a una pequeña parte de la limpieza porque pues también vamos a decorar entonces este aquí ya vamos a decorar como les digo por eso es que no les grabé todo si no el vídeo hubiera sido súper largo pero aquí simplemente voy a poner este espejito en lo que es en el lavabo este espejo y este candelabro en color plateado que ya lo tenía aquí voy a estar poniendo este arreglito que yo hice es una es como una base en color plateado en un estilo mercurio y solamente le puse unas decoraciones o unas ramitas de pino con nieve y unos unas piñitas ahí muy elegante de cerca y en persona se mira súper bonito y eso es lo único que voy a estar poniendo aquí en el lavabo y también voy a poner este candelabro en color gris a un costado y eso sería todo chicas bien sencillo porque pues también el baño lo que usted para empezar pues ya ustedes saben que me gusta todo lo sencillo lo mínimo en cualquier área pero en el baño pues ya ves ya ven que también es pequeño siempre se llena de cosas cuando uno viene igual que en la cocina entonces y aparte de eso chicas como les digo no tenía ya mucho tiempo se nos vino el tiempo encima y este y ya no tuve tiempo de hacer algunas decoraciones y pues decorar otras áreas en la casa que tenía planeado así que pues bueno todo fue de rápido improvisé algunas decoraciones para hacer el baño y también quiero decirles que después de este vídeo de decoración del baño y de mi cuarto me queda un vídeo más que es la decoración de la mesa para la cena de navidad así que es el último vídeo que les voy a estar trayendo en cuanto a decoración y con ese cierro mi como se dice mi serie de vídeos de navidad chicas espero que los hayan disfrutado todos aquí estoy haciendo un DIY rapidito para poner en la parte de arriba del de los estantes que tengo aquí en el baño esta canasta ya la tenía y este cinta este como se dice listón también ya lo tenía lo compré hace unos días para las manualidades que por cierto si se perdieron las manualidades por aquí se las voy a dejar para que las vayan a ver súper fácil de hacer y en esta ocasión me encontré esta canastita entre las decoraciones que tenía y dije pues bueno voy a ponerle este listón para utilizarla aquí en el baño anteriormente tenía un listón en color verde pero pues ya no iba con nada ese ha sido este listón lo tenía ya por algunos años en realidad esta canasta era de un regalo se me hace no recuerdo pero ya la tenía por mucho tiempo así que decidí darle un cambio súper fácil nada más poniéndole este listón como pueden ver se mira muy bonito en estilo buffalo check y solamente le voy a estar poniendo este moño en la parte de enfrente también para que se mire mucho más bonito y eso es todo chicas tuve que improvisar algunas cosas porque como les digo ya me había terminado con las decoraciones de toda la casa entonces ya subí las canastas para arriba también ya guardé todo prácticamente y ya solamente me quedaba esto porque otra de las cosas que también no decoré es el baño del pasillo porque también hay planes para traérselos el año que viene todavía no está completamente terminado así que este pues no lo decoré con ustedes pero el año que viene primeramente dios vamos a estar decorando ese baño vamos a estar haciendo la recámara y algunos otros cambios que les planeo traer el año que viene con el favor de dios chicas y también aquí ya me encontré lo que era esta lanterna de vidrio y de metal plateado y quise hacerle un cambio dije que le hago que le hago pues me encontré ese burlap o esa tela de yute que tenía también y estas piñitas y dije la voy a hacer como un estilo rústico aunque la linterna o lanterna es este es vidrio y plata le quise poner ese estilo rústico lo que es en la parte de adentro le puse estas piñitas súper rápido chicas la verdad que la decoración no tiene que ser ni tan costosa ni tan laboriosa es solamente usar la imaginación y listo ya tenía aquí esta decoración para ponerla en lo que es la parte de los estantes no sé si alguno de ustedes se recuerdan pero aquí tenía estos libros anteriormente y este disculpen va pasando un carro y estoy grabando pero este decidí dejar los libros pero ahora dentro de la canasta y perdonen mi pelo ahí pero después de que me quité la toalla me hice un chongo en la parte de arriba chicas y creo que se logra alcanzar ahí todo el greñero que traía pero si yo no terminaba de hacer este vídeo así la verdad es que a veces en lo que vas te cambias te pintas y todo eso se te va el tiempo y aparte de eso también el día no estaba tan tan soleado y después se iba a poner peor así que dije es mejor que me apure a grabar y a limpiar este cuarto y este baño así que eso fue lo que puse en la parte de arriba se dieron cuenta también puse una estrella y pues aquí ya lo que voy a poner es este espejito rústico redondo y voy a estar poniendo lo que son mis algodones en la parte de atrás y solamente le voy a poner este pinito a un costado y también le voy a estar poniendo un pinito pequeño en color planteado también un pequeño detalle nada más o sea nada exagerado todo mínimo nada más que se mire pues que es un que es decoración de navidad también voy a estar poniendo el costado el mismo cuadro que ya tenía y este que me gusta mucho que no alcanzo a ver como como dice pero parece que dice oraciones van para arriba y bendiciones vienen para abajo voy a estar poniendo también lo que es este espejo vean ahí se me miraba el chongo y este espejo pues es el espejo que tengo aquí cuando yo me maquillo o cuando me peino y me gusta mucho está muy elegante el espejito así que siempre lo tengo lo que es en esta parte y nada prácticamente así lo voy a dejar como les digo la decoración para mí tiene que ser no solo bonita pero también que sea funcional y pues algunas de esas cosas yo las utilizo lo que son los algodones para despintarme mi espejo para pintarme entonces no quiero quitarle su lugar por poner decoraciones que pues que nada más van a estar ahí para decorar sin ningún propósito así que nada así fue como como lo dejé esta ocasión súper sencillo pero la verdad es que como ya estoy en la recta final de los vídeos y este y tantas cosas sucedieron en estos días pues como que ya tenía que improvisar chicas pero me gustó así sencillo fue como quedó y nada eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo que se hayan quedado conmigo hasta el final muchísimas gracias como les digo solamente me queda un vídeo más y es el del comedor que por cierto está hermoso ya lo estoy preparando este se los voy a traer primeramente Dios esta semana que viene no sé qué día la verdad porque ya los vídeos los tengo programados entonces este me pierdo con las fechas ni para qué les digo qué fechas porque después cambio de opinión y algunas veces me equivoco y los vídeos se van antes del tiempo que tienen que ir y bueno pero bueno la cosa es que espero que les gusten no importa el día ni la hora en que lleguen así que gracias por quedarse conmigo las quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo besitos bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.